Seguimos en una nueva mañana en cooperativa. Ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados discutió, despachó a la Sala de la Cámara Baja los proyectos de que modifican el Código Sanitario y la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Todo esto con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado y así despenalizar su expendio y cultivo para fines medicinales. Bueno, hay una persona que desde hace años se ha convertido en algo así como símbolo del que lucha por la despenalización de la marihuana. Estuvo una vez en huelga de hambre, estuvo preso, es psiquiatra. Él incluso tiene unos planteamientos del uso de la marihuana así como ya para reflexiones trascendentales y comprensión de la vida. No sé, es bien complejo y curioso, por decir, y también interesante. Es el psiquiatra Milton Flores. ¿Cómo estás, Milton? Buenos días. ¿Contento con esto que pasó ayer o es poco todavía? La verdad es que hay que concretar que los tres proyectos, los dos de la Cámara de Diputados y el del Senado, surgieron con la intención de regularizar la ordenación de derechos esenciales. Eso fue lo que se estableció, el consenso que llegó en el Parlamento. Y eso, que fue el espíritu original, desafortunadamente, a pesar de que hoy día hay un espacio para tener seis plantas, cada uno que estaría potencialmente aceptado. Sin embargo, la ordenación de derechos y el provisionismo se sigue manteniendo. O sea, no ha habido como capacidad para mantener la altura inicial de los proyectos. Se están avanzando, hay un avance. Todo lo que está pasando en Chile es espectacular e impensado hasta hace pocos años. Sin embargo, el toque sutil, así fino, digamos, lamentablemente todavía en esta fase el proceso se ha ido comprometiendo. Ahora, Milton, o sea, va más rápido de lo que tú tal vez imaginabas, pero ¿de qué sirvió tu huelga de hambre? Ha sido todo un proceso. Nosotros venimos trabajando en el año 87, digamos, tratando de buscar algún ajuste cultural para el tema de las adicciones a drogas. Y cuando nosotros estamos en este minuto exigiendo que haya un respeto por la libertad, por la soberanía del ser humano, estamos queriendo que la cultura le preste interés a la dimensión espiritual que está en el derecho. Como un ajuste así técnico que obligue, digamos, a trascender el paradigma y pasar a una cosa donde haya más confianza en las capacidades del ser humano. Estamos conversando con el psiquiatra Milton Flores. Entonces, en un momento tú estuviste 41 días con presidio remitido por tener plantación de cannabis en tu parcela en Paine. ¿Cuántas plantas tenías? Mucho más de las 6 que se van a autorizar ahora. La verdad es que yo estaba, esto estaba en octubre, entonces en una época donde uno está recién sembrando y yo tenía 116 al máximo, o sea, tenía plántulas que son de esas que quedan después, no sé si alcanzan a estar 6, y tenía 4 plantas de 60 centímetros. Eso fue lo que había finalmente, o sea, y eso era en octubre, a principio de octubre. Ahora, después, ¿qué hiciste con esas plantas? No se las llegó a la policía. ¿Y nunca más cultivaste? Bueno, nosotros hemos seguido cultivando nuestro espíritu, proveyéndonos... No, no me contesté con eufemismo. Cultivando nuestro espíritu o cultivando plantas de cannabis. Las dos cosas. ¿Y no te han vuelto a llegar la policía? O sea, de hecho, a mi mujer, que es compañera de trabajo, hoy día la condenaron también porque durante el juicio mío, ella confesó que nosotros teníamos plantas. ¿En qué situación está tu señora? Hoy día estamos nosotros presentando el recurso de nulidad frente a la Corte Suprema, porque en este juicio que se le hizo a ella, a pesar de que ya la cosa había cambiado, el ISP había integrado la cannabis al arsenal terapéutico nacional, o sea, una realidad distinta donde ya el cuco de la cannabis está concretamente desterrado, digamos, porque ya el organismo competente asumió oficialmente la cannabis como una medicina en Chile. Esperábamos que esto llevara como a la lógica, a la experiencia y a los principios, al conocimiento científico suficientemente al tribunal para que la absolviera. Sin embargo, el tribunal la condenó otra vez por no haberle pedido permiso al SAC para hacer lo que nosotros hacemos con las plantas, que es atender nuestra dimensión esencial. Ahora, esta postura de ustedes, tuya y de ustedes, digo porque haces parte de este equipo que se llama Triagrama, ¿tiene algo que ver con los argumentos que usó el presidente de Uruguay, el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, para legalizar la marihuana? Porque yo considero que no, allá el argumento es despenalicemos para evitar el narcotráfico, para evitar la delincuencia asociada a... Entonces, lo de ustedes es como bien... Integra eso, sin embargo en un contexto que es mucho más, una respuesta más integral al problema de fondo, que es el tema de que hoy día hay condiciones sociales para que la adicción se instale y el abuso de sustancias por lo tanto. Entonces, si uno quiere resolver ese problema integralmente, claro, tiene que aplicar una mirada distinta a la que aplicó el presidente, que sin embargo en Uruguay, que sin embargo fue un avance, pero que surgió de una perspectiva un poco limitada, asesgada, o sea, fue un ajuste más cosmético e interesante como proceso de investigación. No se va a querer modificar el narcotráfico despenalizando, sin embargo mantenía la vulneración de derechos. A ver, cuando hablamos de vulneración de derechos, vulneración de derechos de usarla como una herramienta de introspección, de conocimiento, de trascendencia... El principio así es antes, porque nosotros en Chile, en Chile la definición de ciudadano jurídico que tenemos implica la presencia de una dimensión espiritual y de una dimensión material. O sea, el artículo 1, el artículo 1 de la Constitución dice eso. En el artículo 5 se otorga una soberanía para que las personas cultivemos la identidad esencial, o sea, por ley y apoyado por los tratados internacionales, uno tiene una soberanía consagrada, que sin hacer daño a terceros, uno puede hacer para cultivar con su identidad esencial lo que le parezca pertinente. Entonces nosotros estamos pidiendo que se respete eso, esa soberanía, o sea, primero que se respete que el ser humano es lo que es. Pero en el caso de ustedes, lo van a cultivar, lo van a usar para esta dimensión espiritual, pero eso no es garantía de que todas las personas que estén autorizadas, no es cierto, a cultivar, vayan a usarlo para el mismo fin. Y podemos ver, espérame, y podemos ver en las, tal vez en las poblaciones, donde en sectores más vulnerables de jóvenes, que finalmente lo terminen usando para otros fines, simplemente para, o para venderlo, o para simplemente para volarse. Sí, pero el uso con otros fines se da en todas las clases sociales, yo creo que eso es estigmatizar en clases de pobres, eso hay una especificidad. Es venerable porque tienen menos, tal vez al momento de tener algún problema, tienen menos herramientas para ir a recuperar. Esas son impresiones que hay que verificar y ordenar y ponerla en su contexto, porque en realidad cuando a uno le toca como psiquiatra atender pacientes de distintos estratos, uno no tiene muy claro dónde están las complicaciones más graves. ¿Tú atiendes pacientes? Atendí en mi momento pacientes, hoy día el paciente que estamos atendiendo es el paciente de país, Chile, estamos tratando de que Chile recupere en la conciencia colectiva un grado de esencia, de lo que es la condición humana. Estamos conversando con el psiquiatra Milton Flores sobre su postura a propósito de este avance ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuando ya sale este proyecto de ley, pero que no es suficiente para Milton Flores, aunque reconoce que es un avance. Sin embargo, cualitativamente, la razón de ser de los tres proyectos se perdió en el camino. O sea, se está haciendo un ajuste, pero la comprensión que se utilizó inicialmente para poder resolver se perdió de vista. ¿Qué es triagrama? A veces uno tiene la impresión que puede hacer algo así como una secta, y que tú seas algo así como el venerado, idolatrado jefe. Yo soy un profesional que tiene 30 años de investigación en Chile sobre el tema de las adicciones, y que como profesional se ha hecho cargo de tratar de hacer un aporte con un equipo, y yo soy el que conduce el equipo, y como se proponen planteamientos como que lo sagrado tendría que ser algo incluido de manera natural y habitual, y que debería ser promovido como un gesto técnico en un país laico, ecléctico, que sin identificarse con ninguna religión, sí atiende lo sagrado, porque el deber y el compromiso, el contrato que la Constitución establece, obliga al Estado a atender lo sagrado. Esa es la tarea que nosotros tenemos, y claro, es comprensible que la gente no lo entienda, porque no es para que lo entiendan, sino que es para que funcione de una cierta manera la cosa. Supongamos que yo, me invitas un día ahí a tu parcela, y vamos a tener una experiencia de dimensión espiritual con cannabis. ¿En qué consiste esa experiencia? Lo que vamos a buscar, lo que vamos a perseguir como objetivo, es que usted tenga una modificación perceptual. Ese es el eje. O sea que usted, de repente, nosotros estamos aquí en este minuto teniendo un contacto con la realidad que permite un registro de una cierta cobertura. Cuando uno modifica la percepción, uno puede interesarse en un registro más integrado. Por ejemplo, en este minuto, si yo le pido a usted que sienta su cuerpo, uno puede pedirse integrar el cuerpo y recupera como una órbita de información de otra categoría. ¿Y solo cannabis me va a dar eso? O sea, con la cannabis se ofrece una oportunidad que con otras situaciones no se ofrece. O sea, con la cannabis instantáneamente se modifica la percepción independiente del esfuerzo que uno tenga. Eso se puede utilizar de manera oportuna para tener experiencias donde uno tenga la oportunidad de incluir en su conciencia más de su propia esencia, y eso tiene que contatarlo a cada uno. Milton Flore, esto del uso de cannabis para fines medicinales. que se usa mucho para los dolores de huesos, en fin, que lo toman en infusión, que hacen galletitas. Muchas señoras, conozco yo, que me han comentado eso y que jamás uno se hubiera imaginado. Y sí, yo lo uso y yo hago las galletitas y me hacen bien, en fin. Fue una de las razones por las cuales el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, decidió, ¿no es cierto?, ser un pionero en esto. Y tengo entendido que estamos viviendo en este momento la primera cosecha medicinal en la Florida. Es así, alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Cecilia, ¿cómo está? Muy bien, cuénteme esto de la cosecha. ¿Cómo se está dando? Mire, estamos muy emocionados, finalmente, de empezar a cerrar la primera etapa, que fue controvertida, como son todas las iniciativas novedosas o pioneras, como lo decías tú, y dándole paso ya a un hecho real. Ya estamos cosechando la primera generación de estas plantas que nos van a proveer del aceite, que a su vez le va a dar alivio, esperamos, a los 200 pacientes que están en este programa de investigación. ¿Qué van a hacer? La puerta de entrada, para que esperamos en un futuro cercano, poderle dar alivio a muchas familias que tienen un paciente o un familiar con cáncer y con el tratamiento que le pido el dolor para ello. Pero no solamente para ello, como tú lo decías previamente, hay otras enfermedades, especialmente las óseas, que son tan invalidantes para los adultos mayores, que la gente hoy día lo hace en forma, comillas, ilegal, porque es un alivio natural y que les permite tener una muy buena calidad de vida, más allá de la esclavitud que significan hoy día los fármacos tradicionales. Y en una tercera mirada, que es la que más, al menos a mí más, me emociona. Yo tuve la oportunidad de estar en Colorado con Charlotte Webb, que es esta cepa en particular que se está usando en Colorado, en Estados Unidos. ¿Cómo es la cepa, perdón, Ángel? Charlotte Webb es una cepa en particular que se está usando en Colorado, en Estados Unidos, para entregársela a los niños que tienen epilepsia refractaria. Es una cepa que no tiene factor alucinógeno, por tanto es bastante menos controvertida en términos de discusión pública. Pero lo más importante que tiene, y es algo que los chilenos no sabemos, un niño con epilepsia refractaria tiene una esperanza de vida promedio de 7 años. 7 años. Eso es lo que viven. Y viven en condiciones sumamente precarias, con ataques permanentes, 30, 40, 100 ataques diarios. Con esta cepa, en Estados Unidos ya se está logrando que los niños tengan un ataque al día y tengan una calidad de vida mucho mejor y una sobrevida muchísimo más amplia de la que hoy día tienen. Por tanto, este proceso que tú me preguntas hoy día está terminando su primera etapa, pero estamos entrando a la más importante, la más desafiante de hacerlo bien, de demostrar científicamente que podemos dar alivio a las personas y darle una alternativa no solamente más digna, sino gratuita. Yo soy súper respetuoso del dolor de las personas. Yo sé que en tu familia has vivido el dolor de la pérdida de un familiar cercano. En mi casa pasó lo mismo. Y tal vez por eso tenemos un compromiso tan especial con este tipo de cosas. Todos los que están escuchando la radio conocen a alguien que tiene cáncer o nosotros mismos vamos a tener cáncer. Y cuando nos enfrentamos a él nos vemos a la palabra temor, temor a la muerte, temor al dolor y también a la pobreza, porque es caro hoy día enfrentar a este tipo de enfermedades. Esta investigación nos permite dar una alternativa gratuita y de buena calidad. Enhorabuena, lo estamos haciendo. Alcalde, ¿usted conoce al doctor Milton Flores, al psiquiatra que está aquí conmigo? La verdad lo he escuchado, no, pero estaba escuchando en el retorno de la radio lo que él estaba haciendo. Pero nunca se han encontrado y han conversado. Él habla más allá, va más allá, Milton Flores, porque él habla del uso de cannabis para una dimensión incluso espiritual. En ese sentido, a ver, yo quisiera saber, ¿cómo evalúa usted lo que ocurrió ayer, esto de que haya salido de la Comisión de Salud? Y que entra, no es cierto, a la discusión en la Cámara, en fin. ¿Qué tan importante le parece ese paso? ¿Y qué opina de esto de usarla como dimensión espiritual? Mira, yo hago una distinción muy radical respecto a lo que es un tratamiento paliativo del dolor en base a cannabis sativa, porque como municipio a nosotros nos corresponde a usar temas de salud con nuestros vecinos. Y en materia de salud yo creo que es bastante claro que tenemos el derecho y además la obligación de investigar para darle una alternativa a través de la cannabis sativa. Lo que tenga que ver con las libertades personales, sea para el consumo recreacional o eventualmente esta alternativa espiritual que señala el psiquiatra, es un tema que se discuta a otro nivel y en el cual también tenemos que tener una discusión pública, abierta y transparente. ¿Qué pienso yo al respecto? A mí me parece que hoy día la legislación de la ley 20.000 es un horror. Cree que criminaliza a los jóvenes que hoy día consumen marihuana y le hace mucho más fácil el negocio a los verdaderos criminales que son los narcotraficantes. En ese sentido, en principio, soy partidario de despenalizar y sacar de la lista 1 a la cannabis sativa. Pero lo único que yo hice es el reproche que yo hago al debate parlamentario. En general, los parlamentarios hacen discusiones con presión de las encuestas. Yo lo que quisiera es escuchar científicos en este tema. Yo en principio soy partidario, pero para tomar una decisión así de relevante me gustaría escuchar una discusión más científica que política. Alcalde, nosotros en este programa al menos hemos tenido científicos hablando del tema y usted tiene científicos que dicen que no es perjudicial, que no crea, no es cierto, dependencia y tiene científicos que dicen lo contrario. O sea, ahí va a escuchar de todo. Volviendo al tema y con esto cerramos, alcalde, cuénteme en concreto, ¿qué significa esto de la cosecha medicinal? ¿Quién está cosechando? ¿Dónde se va a guardar lo que cosechen? ¿Quién va a ser la persona? O sea, ¿cómo se va a distribuir? Bueno, hay cosas que te puedo contar, otras que no. ¿Por qué no me puede contar? Dónde va a estar un tema de seguridad que hemos sido instruidos por el ente fiscalizador, que es el SAC y el IDCP, no podemos dar ese dato. Pero, ¿cómo se va a distribuir? Se va a entregar, primero se va a producir el aceite por un laboratorio, un laboratorio certificado, se va a producir aceite en gotas, y este a su vez se le va a entregar a 200 personas que están inscritas en este programa de investigación que hemos desarrollado con la Fundación Daya. ¿Aceite? ¿Qué más? Básicamente va a ser aceite, en esta generación va a ser aceite. ¿Y quiénes son los encargados de cosecharla? Lo estamos haciendo nosotros como municipio junto a la Fundación Daya, y nosotros se lo entregamos a su vez a un laboratorio que va a almacenar y va a producir el aceite a partir de las próximas semanas. Alcalde Rolfo Carter, usted mismo, ¿fue a cortar algunas plantas? Fue de forma demostrativa, pero la verdad es que me van a quedar pasadas las manos a cogollo y no quisiera dar explicaciones a los carabineros. Ya. ¿Cómo se hace? Enseñeme, ¿con una tijera? ¿Cómo se hace? Con una tijera especial, con mucho cuidado para cortar las especies en la zona específica, que son los cogollos. ¿Solo los cogollos? Solo los cogollos, el resto de la planta ya seca se tiene que quemar. Quemar, quemar, no me refiero, dentro de un horno, de un incinerador. Y luego esas cogollos se procesan en términos de, se licúan y se produce a partir de eso el aceite. Es un procedimiento industrial muy serio y que lo va a llevar un laboratorio dentro de las próximas semanas. Muy bien, muchas gracias, alcalde Rolfo Carter, alcalde de la Florida. Entonces, cuando ya están, se está haciendo este primer cultivo de marihuana. Tenemos antecedentes, tenemos antecedentes que hay 40 municipalidades que estarían organizándose para dar el mismo paso que dio la Florida. Bueno. Solamente decirte una cosa, Cecilia, tu programa es muy escuchado. Yo, hay pocas cosas en política que hoy día, especialmente que está tan cuestionada nuestra actividad, que te llenan de orgullo. Hoy día esta es una actividad que nos llena mucho de orgullo. Felicitaciones, alcalde. Cuando se lo hemos prometido a personas que sufran. A nosotros se nos murieron dos pacientes ya, en espera. Y para los que hemos tenido pérdidas en familia, creemos que en memoria de esos seres queridos estamos trabajando en este proyecto. Muy bien. ¿Y si quiere decirle algo, Milton? Dale, agradecerle alcalde y felicitarlo por el coraje. Yo entiendo que cuando uno tiene una experiencia, claro, es mucho más fácil comprender y trascender los prejuicios. Sin embargo, creo que la capacidad suya para soportar las presiones, incluso internas, su propio partido y de todo, yo creo que usted se ha ganado un lugar merecido, digamos, en la historia de trascender el paradigma en Chile. Así que muchas gracias por eso. No, nada, al contrario, yo lo único que le digo, yo siempre sostengo que los políticos no estamos para comentar la historia, sino para transformarla. Y esta es una pequeña transformación que estamos haciendo hoy día. Gracias, alcalde, que esté muy bien. No, no, saludo. Chao. Gracias. Ahora, usted hizo un gesto, Milton Flores, cuando el alcalde dice, bueno, cortamos los cogollos, ¿no es cierto?, con una tijera especial y con eso se hace el aceite. Y el resto de la planta, de las hojas, se quema. ¿Qué haría usted con el resto? Mire, lo que pasa es que la mirada, y yo entiendo que estamos en una transición, ¿cierto?, desde una fase... ¿Estamos hasta el cogollos? Estaba más tan cogollos. Pero la posibilidad de hacer uso también de las hojas y de las otras también para beneficiar a mucha gente también, eso espero yo que en algún momento se trascienda y sea aprovechado al máximo, con mucho respeto, porque hay una medicina que hoy día está dando soluciones fantásticas, trascendiendo los límites que la medicina tenía, impotente, y se le está dando respuestas que son realmente extraordinarias. O sea, hay un caso en Chile que no está confirmado porque entendemos que hubo secreto así de Estado, pero que se salvó un paciente con rabia en Quilpue el año antepasado. O sea, la cannabis tiene un efecto que todavía lejos estamos de terminar de comprenderlo, cuáles son sus mecanismos, pero que claramente vía modificar la percepción, permite la inclusión de un grado de enriquecimiento en la vida de las personas que les permite respuestas de otra categoría frente a molestias físicas, pero también, y aquí esto está, todo el impacto a nivel psíquico que tiene el uso de la planta que es todavía lleno de prejuicios, el efecto psicoactivo, el medicinal psicoactivo, porque todo es medicinal el efecto de la planta y todo es espiritual, porque en todos los casos, aunque no haya conciencia de eso, se produce una modificación perceptual que permite un registro de información de la realidad trascendente a la material, entonces siempre es espiritual, porque tiene ese efecto. Milton, cuando ustedes hacen esta, no sé si llamarles sesión, ¿es de vez en cuando o es un modo de vida, es decir, que es un consumo diario para estar siempre en un estado de una dimensión espiritual? Este es un proyecto de vida, que no solamente incluye cannabis, pero que ciertamente ocupa un lugar importante de respeto, donde nosotros estamos permanentemente tratando de estar lo más expandido que podamos y usamos distintas técnicas. También usamos la cannabis como una herramienta, pero claramente nuestra intención es, como equipo profesional, mantener una demanda, una búsqueda por estar despiertos, tratando de generar una influencia que se irradie en la concreta, digamos, a través de nuestras relaciones. ¿Cómo se financia este grupo? Nosotros hace rato estamos financiándonos con lo que la gente nos entrega en plata. ¿A cambio de cannabis? No, a cambio de la información que nosotros estamos entregando y el servicio que estamos prestando, entendemos nosotros, a la comunidad. O sea, a partir del juicio que se hizo hace cuatro años, brotó en Chile una catalización del proceso de la cannabis y nosotros creemos haber jugado un rol en ese sentido. ¿A usted alguna vez lo han invitado a los centros de rehabilitación de consumo de droga? Yo estuve trabajando siete años en La Reina promoviendo un proyecto de prevención de adicción de droga en jóvenes. O sea, he estado trabajando en terreno con jóvenes vulnerables. Pero le pregunto, no sé, paréntesis, o tantas instituciones que hay que se dedican a ayudar a jóvenes, sobre todo, o a personas que están con problemas de adicción de droga. La verdad es que nosotros hemos tenido contactos no directos con ellos, hemos estado contactando en este minuto más bien con políticos tratando de cambiar el enfoque legislativo, hemos sido invitados por la Comunidad Económica Europea en un minuto por haber valorado los proyectos que nosotros estábamos desarrollando en Chile, hemos tenido distintas publicaciones científicas, publicaciones en la revista del Colegio Médico, o sea, hemos estado tratando de juntarnos con las personas que tienen incidencia en este minuto para poder modificar la dinámica del funcionamiento colectivo. Bueno, este es un tema que recién se empieza a abrir, que viene polémico, por supuesto, están quienes dicen, a ver, momentito, con esta legalización o que se permita hasta seis plantas, esto puede ser peligroso, podemos llegar a situaciones que terminan siendo negativas, como otras posturas, la suya que va al otro lado más extremo, todavía que le parece un poco. Es que sabe una cosa, lo que está en este minuto en juego es cuál es el ser humano con que la cultura externa va a seguir trabajando, si es un ser humano al que se le desconoce su dimensión esencial, que es fisiológica, que no es teórica, que es jurídica, o vamos a seguir trabajando con un ser humano donde su condición está confusa, y en este minuto si al ser humano le queremos pedir respuestas de otra jerarquía, tenemos que dar una atención de otra jerarquía también integralmente a la condición del ser humano. Lo que nosotros estamos hablando es que queremos que la ley se aplique correctamente en sintonía con los tratados internacionales de derechos humanos, donde se establece claramente que la identidad fundamental del ser humano es aquella identidad que no es nacional propia de los territorios, sino que es esa que es trascendente y que por razón por esa merece protección internacional. El asunto es cuál es el ser humano con el que vamos a seguir trabajando, con el que vamos a seguir gobernando, a cuál ser humano el que vamos a educar, a cuál ser humano el que vamos a curar, a cuál ser humano el que se le va a hacer justicia. Ese es el momento en el que estamos viviendo que todavía esa materia recién se está poniendo en la mesa. O sea, lo que usted quiere decir es déjennos ser libres si queremos usar esta herramienta para esto que usted llama para estar más abiertos, más despiertos y entrar en esta otra dimensión espiritual. No, no déjennos, sino que por favor, Chile, que se dedique a atender a los seres humanos de manera digna. Eso es lo que estamos viviendo también de nosotros. Nosotros estamos viviendo nuestra parte, que es exhibir una coherencia profesional y con la intención de que eso genere una reflexión y un ajuste cualitativo en lo que va a ser de aquí para adelante el ser humano. Transformaciones profundas se han prometido en este gobierno y creo yo que esas son las transformaciones. A Paulina hoy día la condenan porque los jueces, como sigue estando la canada y la lista uno, a pesar del Instituto de Salud Pública ya dijo que tenía efectos medicinales, por tanto ya cambió la jerarquía de la canada y técnicamente ya no está donde siguen teniéndola. Por esa razón el tribunal la condena. O sea, aquí hay situaciones de esa categoría que están operando y que tienen que alinearse y que tienen que corregirse. Bueno, el psiquiatra Milton Flores entonces de Triagrama, conversando con nosotros a propósito de esto que acaba de ocurrir ayer. Muchas gracias. Debate abierto, por supuesto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos comerciales.